A ver si ya está esto. Vale, ya está. Vale. Último partido de la FUT Champions. La final con un equipo de podridos, o sea, equipo muy malo. O sea que todo el mundo se puede clasificar, vamos. Vale, la resistencia, voy a meterle artículos de forma a todos. Ahí con Extremo Urgente, vamos. Sí, 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 no vamos a escatimar en gastos. ¿Cuánto hay cuatro? Acá yo puedo, vamos. Y Coman, uff, otro que está ahí, otro que lo baila. Ajá, vamos. Cabiozo, bueno, no es imprescindible, pero... Hay que poner aquí. Este también porque son ocho patas. Y ahora, viejo. Vale. Y hay equipo. Si entra en panicartón, eh. Si no me jodo. Vale. Si no me jodo. Vale. Sí. No me jodo. No me jodo. Sí. A ver si en cualquier partido anda. Vale. Vale. Tiene pinta que va a tener un equipazo, eh Tiene pinta, eh Efectivamente, tiene buen equipo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer otra Tenemos que cobrar la alineación, ¿eh? La alineación importa mucho De hecho, no voy a decir que es más importante que los jugadores Pero... Ahí, ahí anda, ¿eh? Uff, si pasa entre los dos Lo mejor prácticos, venga No, 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 no Uff Por los pelos Vale No podemos dejar una contra ni de coña Riveri es demasiado rápido No, 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 no lo cazamos Pero ni de coña Martial Joder, qué chungo No Venga, va Está bien Está bien Vale Mierda Mierda Vamos a dar la media vuelta Ahí, el amago Toma Joder, este cabrón Ahí, vamos Cuando alguien la lanza tan lejos Se frana Siempre Vamos En el 99% De los pasos Qué malos son estos Es que es increíble Qué malos son Se acorren mucho Pero lo que es el gol Para ellos es algo desconocido No me has costado el último gol Es constitucional Joder, qué malos son Las que ni aguantando Uff, no me aun ni yo ahora Me ha hecho Pero Esto, esto Tienes que despejarlo Vamos Bueno No puede ser Que sean tan malos Ven arfa Además ven arfa Lo que me dices tú Si me Es que Es benar Uff Si fuera otro Dirías tú Bueno Va des flojo Técnicamente ¿Veis? Ahí la bicicleta Está bien para engañar Qué vas a hacer Pero para nada más Vamos Vamos rabiot Vamos Hijo de Jodete Uff 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 Qué bueno rabiot Qué bueno rabiot Mira Uff Controle ahí Controle Porque Lo que vi que tenía tiempo Pero Pero no sé qué pasa Que Siempre hay un palestorno Claro Va a ir ansioso Se frena Sí Vamos En las esquinas del área Se frena a todo el mundo O sea Tenerlo en cuenta Que Por ejemplo Ahí Yo son los que sean Mejor que el resto Defendiendo O sea Es que O sea Es que me doy cuenta De lo que hace todo el mundo Y si estoy viendo el video También me hubiese dado cuenta De eso Ahí hay que hacer una entrada Amarilla Pero no se puede No puede pasar No puede pasar No vale Es Martial O sea No puede pasar No puede pasar El jugador No puede pasar Es que Debería estar Bueno Y si hacéis esto Ya me he contado Lo positivo que está Va a girarse aquí seguro Algo Por nada. Vale. Y ojito a Zouma, que como hagas una falta tonta, echame amarilleta hasta la calle y te quedas con uno menos. De hecho, odio jugar con jugadores con amarilleta, porque yo juego muy agresivo. Mira, ahí me anticipó al pass. Estaba clarísimo que él iba a hacer. Llega a dejar pasar el balón y me humilla. Pero no me humilló. No, ahí no iba. Bueno, me agarró biote. Vamos. Pfff, que mal lo estoy haciendo ahora. Estoy dejando solo ese, pero creo que lo puede cortar. Ahí me la jugué, pero no veía que fuera verde en un buen centro, porque no había muchas opciones. Yo voy a buscar al pass al medio. De alguna manera, darte aquí la vuelta es condenarte. Vamos. Vamos. Salvo que seas buenísimo. También puedes esperar que el otro sea tonto como soy yo. Y fallar un balón que ya tenías recuperado, ¿sabes? Eso también puede pasar rápidamente. Como ahora, eh. Estoy tonto. ¿Veis? 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 ¿Cómo, cómo, cómo poder, cómo complicarte una final de los muchachos? Tener el balón y lanzaselo al... Y lanzaselo a tu rival. No falla. No falla. No falla. No falla. La saco. Va dentro, eh. No hay manera, eh. No hay manera, eh. No hay manera. A ver si os fijasteis avancé hacia un lado y comando a la parte que puede. Para engañarle sobre todo, porque si le haces creo que vas una dirección y luego vas en la otra, pues ya posiblemente falle en el paso. Final del primer tiempo, vale. Es que me puedo hacer gol de como quiera el tío, además. La única razón por la que aún no he perdido es porque está jugando con un esquema con un cuadro de stress, no se puede jugar con un cuadro de stress, no se puede. Desde FIFA, es que me das demasiadas opciones. Vale, ahí bien cortada. Ahora fuerte y rápido. Ahora controlamos, aguantamos, pase y ya está, salimos. Salimos sanguilos, otro para atrás. Pase rápido, pase, pase, pase. Estamos arriba ya. Me voy a echar a amarilla, eh. Imagínate que pasa eso con Zauma. rarísimo que la calle vale pues principalmente lo como realmente los los valores que me gustan en el medio no lo puedo cambiar uff uff peligro mucho peligro a ver que va a hacer hay metros 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 uff hay que hay que acercarse mucho el problema si te acerques mal ya puedes estás asegurando el penalti al otro fuera se sale calma se deja salir sacamos rápido le curamos ya la tiene Teo y Teo que va a hacer ganar metros porque es una bala ni siquiera te prendes para adelante ya tienes un balón ahí te va hacia atrás hacia atrás y tiras córner pues córner ¿podría haber entrado? podía aquí a Rabiot yo creo que es la mejor opción pero la va a coger el portero bueno pues no va a Yoko a lo mejor es ir a las esquinas porque pero de los casos te entro y en el perro de los casos yo creo un córner o un gol en el perro de los casos es un contraataque y la cendras porque no la estima a ver qué hay que hacer con este tío me la hizo 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 totalmente quien era Martial pues que Martial Toliso pues si llega a pensar y vamos a ver que que es Toliso mete Martial igual lo hubiera entrado jodete cabrón vamos a hacer la vuelterecilla ahí aquí se ponía en banda es el sangre fría ahí muchas veces en el área la gente se dedica a pensar a pensar en tirar cuando tienen la verdadera opción de hacer un paseo luego lo pondré si bueno espero ponerlo si gano yo no lo defendí no puedes leerlo tanto Riso sabía que iba a dar el pase seguro ahora calma ya está ya está pase atrás y ya está tenemos todo el tiempo del mundo para controlar el valor el pase otra vez otra vez otra vez otra vez tenemos la pelota el pase pase adelante la pelota la pelota la pelota pasamos atrás pasamos atrás pasamos atrás es rápido pero tratamos mucho controlarla yo creo que bueno a mi parecer era falta por decirlo suavemente vamos si creía el pago este que me iba a hacer el lío ahí y ahora va a ir durmiendo el partido tranquilamente vamos aquí despacio y después gloria pasa el hueco vamos a ver que viene hay que impedir hay que impedir que saquen el balón como se va afuera ahí ya está cambio ahí a correr que corra engañáis un poco con el cuerpo es decir que lo traga para otro lado no no se lo traga para el otro esperas esperas un poco esperas para ver eso va a tener va a tener que levantarse aquí es donde de Bernadette por ejemplo que es de los más rápidos del equipo puede internarse por ejemplo vamos un problema muy serio cabeza cabeza uff no vale vale no 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 que le damos donde pase no me lo creo es que el lateral no me pasó porque es que el cifano quiere que pase me acabo de complicar la vida de una manera exagerada no es nada otro 3-3 3-3 no en suplentes en el partido ganado todo porque le dio el pase y no salió injusticia que injusticia veis ahí también hay que engañarle porque va a ir para un lado siempre no hijo de perra sarnosa no hijo de perra sarnosa que corte de balón que corte de balón que corte de balón es que no que corte de balón que corte de balón ¡Penalte! ¡Vamos! ¡Penalte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Es que acaban de meter gol de chorras! ¡Qué malos son! Pido perdón, bueno, pido perdón, ¿por qué voy a decir? Es que vaya chorra, de hecho hay dudés y me voy a ir como, es que madre mía, es que es malísimo, es que malito como un equipo malísimo. Me voy a ir a los penaltis, que es el último sitio al que quiero ir. Porque soy nulo, nulo, en otros vídeos se me daba mejor, en este no he terminado de pillar el truco yo, además la gente si que le pilla mucho el truco y yo no, entonces voy a ir a la exclusión del paquete, hay dos penaltis, mejor no dirámos, a ver, vamos a ver si me puso un gol. Pfff, para afuera, para adelante. No, he puso. No, 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 no. Uf, Leo. Espera, falta roja, ¿no? Que no, no. Fue amarilla. ¡Jódete, puto hijo de puta sarnoso cabrón! Me cago en tus putos muertos. Pues te voy a poner 5 defensas a hacer. Tal como veo el tema. Joder con las putas prologas, bueno ya no acabo eh, que quedan 7 minutos de pipa y el tío este va a poner, vamos, 5 de gel, 6 delanteros si puede. Vale, hay un problema aquí de controlar y tal, y tire para el otro lado, vean, vale, hay un problema que es que le saca de medio y siempre está en contra del que marca. Así que hay que aguantar y pasarla y ya está, y dormir el partido, o sea, como dije antes, que al menos clasificándonos para el FUTCHAMPIONS, no hacer amigos. Entonces, no, no hay manera. Hay que tocar atrás, no hay que tocar, y se vuelve a tocar, ya está bien, no hay que perder. Aquí cerramos la banda, aquí por donde más rápido se avanza. a vivir. Tengo 18. Ya está. Ya está. Sangre subida ahí, hay que tener mucha. Vale, aquí ganamos metros con Coman, no me voy a parar. Me cago en... Me cago en... Bueno, si no es que puede ir poco, bueno. Me acabo de dar una oportunidad. Pero ya no. Volvemos a la banda. Falta. Ya está. Aquí muere el partido. Si se lesionó, ya es la final del FUTCHAMPIONS, así que... Tenemos que ir a uno aquí. Pedimos, esperamos... Y se ha acabado el partido. Final de la FUTCHAMPIONS. Ganamos. Cantificadas para la FUTCHAMPIONS. Cuatro partidos, cuatro clasificaciones, no fue fácil, pero ayudó mucho el... 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 El tener... La formación, las formaciones, las instrucciones fueron claves, ¿sabes? Porque el equipo... Uno a uno... Nada de gracias, sí. Eh... Uno a uno, los jugadores. No son ni caros ni buenos. O sea... Coman... Bueno... Coman tampoco... Espera, perdón. Un segundo, no se me cayó una cosa. Ese... Coman... Bakaryoko es el mejor de todos los que hay aquí, por precio. Los restos son todos... Vamos... Puedes hacer tu equipo... Decentes en Bakaryoko por 10.000 monedas... O 15.000... Fácil. Eh... ¿Dónde estuvo la... Bueno... Aquí está dando las monedas... Vale... ¿Dónde estuvo la clave? Vale... 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 Aquí tener un poco de sangre fría y... 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 Tirar... Tirar... A calidad y cruzándola. Sobre todo importa mucho que la crucéis. Y nada... Eh... Eso... Eh... Bueno... Pero me dio un sobre, ¿no? Me parece. Sí, nada... Voy a abrirlo a ver si me toca. Vale... No creo que me toca nada. Nada... Nada... Agua... Pau... Ya no lo he ido hecho, va... A ver... Lo que hay para vender aquí... Un walker... ¡Anda! Mira... Y lo demás... Todo... Otro desferible, y además, no es nada, ala, a Irmín Dufix, podéis clasificar todos al full champions, es fácil, pero no es todo, tío, 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 tío. Fácil, veis, se abre en 3 días y hace horas, nada, veis, fácil, fácil, easy, así que nada, ya nos vemos en el full champions cuando sea, que es el enviar y subir los partidos, así que nada, hasta luego.